en este vídeo le presentaremos diferentes plantas árboles y un frutito especial especial porque tenemos que tener cuidado porque no es comestible aquí tenemos una mata de sacate este sacate pues sirve de alimentación para los bovinos es un sacate muy nutritivo para el ganado bovino también ahí podemos observar diferentes árboles de diferentes tamaños estos son árboles de capulina que su fruta es comestible aquí tenemos también otro otro otra mata de sacate que también el ganado bovino lo come principalmente pues en época de verano cuando hay escasez de comida pero aquí vamos a presentarles un frutito que no es comestible este frutito tiene una apariencia muy bonita color rojo tiene una imagen linda bonita pero este frutito es venenoso tenemos que tener mucho cuidado para evitar comer este fruto nosotros le llamamos el fruto rojo venenoso cuando lo cortamos fluye una leche fluye una leche para decimos leche pero este líquido blanco pues es venenoso tenemos que tomar en consideración que este fruto este fruto es dañino no todos los frutos que encontramos en la naturaleza en la naturaleza son comestibles en este caso este fruto bonito tiene bonita apariencia color agradable tiene mucha producción tiene mucho fruto pero no es comestible es venenoso por tanto hay que tener muy en cuenta que no todos los frutos que no todos los frutos que no son buenos para la salud este fruto no es comestible le llamamos el fruto rojo venenoso cuando lo cortamos fluye un líquido blanco y le llamamos nosotros este leche pero es un es un líquido blanco que es venenoso para mostrar el vídeo pues estoy cortando los frutos pero luego me lavaría bien las manos porque este fruto es venenoso lo encontramos muchas veces en las laderas en las partes cercanas a los ríos o en el campo estamos investigando sobre el origen de este producto parece que este producto es de origen africano pero no es comestible se mira bonito el fruto tiene buena visibilidad tiene mucha producción pero este fruto no es comestible fruto rojo venenoso siempre un llamado a cuidar nuestra salud a sembrar árboles frutales árboles maderables cuidar nuestro medio ambiente proteger nuestro medio ambiente para tener un planeta verde tal lo más Shafer el porque su y y Gracias por ver el video.